Y bueno, eso le causó la muerte a Israel en el desierto y le causó la horrible desgracia de permanecer años en el desierto que murieron una generación sin tierra. Hoy, en el Día de la Patria, ese signo de Israel en el desierto tenemos que asumirlo también nosotros mirando nuestro signo patrio como un signo de esperanza. Si murmuramos contra la patria, contra lo bueno que Dios ha sido con nosotros dándonos esta tierra, entonces hemos de morir en el desierto. Si miramos este signo de esperanza que es nuestra bandera, que nos recuerda que somos libres, que tenemos un terreno, que tenemos una tierra en la que hemos nacido que tenemos una tierra para trabajar y una tierra también donde han de descansar nuestros restos mortales y donde vivirán nuestros hijos entonces viviremos felices, tendremos esperanza. La patria hoy celebra su aniversario. Nosotros hemos de alegrarnos con ella y empeñarnos en hacer esta patria nuestro lugar especial en el mundo. Empeñarnos en mirar con ojos positivos este don, este regalo que Dios nos ha dado. Que ninguno, ninguno entre nosotros, sienta nos consecuencias de nuestras patria. Bueno, en este momento iniciamos nuestra transmisión en vivo desde el Parque Juan Pablo Duarte de la Romana donde hay una gran cantidad de personas, de jóvenes y adultos porque van a presenciar el acto protocolar el acto oficial por parte de las autoridades y aquí la Romana, las autoridades civiles y militares que se están llevando a cabo a mis espaldas ya el jura de la Iglesia Santa Rosa de Lima está bendiciendo el acto en el día de hoy y luego las autoridades municipales una representación del Ayuntamiento de La Romana también está pautado que el gobernador provincial Teodoro Sino Reyes, provincia de Cusco además de la participación de estudiantes con poesía coreada y obras de teatro referente a nuestra independencia nacional que en el día de hoy celebra 175 años aquí en la República Dominicana Este es un reporte en vivo que está realizando nuestra página web www.parencincorderos.com invitamos a continuar viendo esta transmisión en vivo y nos vamos a desplazar hacia frente al estaco del Patricio Gonzalo Duarte donde las autoridades están llevando a cabo los actos protocolares con motivo de nuestra independencia nacional ya de manera previa hace unos minutos hubo un gran desfile con la participación de estudiantes de centros públicos y privados y de las autoridades que desfilaron las principales autoridades de la provincia desde el Parque Club de Leones mejor conocido como La Rosonda y dicho desfile culminó aquí en el Parque Cuarta de La Romana donde se está llevando a cabo este acto oficial y nos vamos a desplazar para que ustedes escuchen y vean las principales autoridades y los estudiantes durante mi finca festividad este 21 de febrero El Señor es teniendo los ruidos y la bendición de Dios que nos ponga con el uso y que nos ponga con la paz que sienta sobre ustedes y que permanezca por siempre Glor a la Patria y felicidades Ha sido el momento de la invocación al Señor Acalo del Reverendo Padre Raisi Párruco de la Parroquia Santa Rosa de Lima Y es el momento de la intervención del Coro Distrital Paulina Jiménez dirigido magistralmente por la profesora Raquel Ramos quienes tienen a su cargo el himno a la bandera es que sí se era Hacia lo azul, meditario de viejos amores, mientras suene la mar y la luz, nos prendimos a ver a Jesús, la luz viva del fuego interior. Cuando flotas alegres de salas, por los calentos rayos del sol, nos parece decir como a tierra, las útiles que surten los cielos. Ante el rumbo de mil y la llamas, libertad dicen la buena cruz, mientras haya una escuela picante, tu grandeza bandera de amor. Flotarás con el alma de Duarte, vivirás con el alma de Dios. Flotarás con el alma de Duarte, vivirás con el alma de Dios. Flotarás con el alma de Duarte, vivirás con el alma de Duarte. Más arriba y mucho más, subamos las banderas. Y con orgullo digamos que somos dominicanos. Sondemos nuestra bandera y celebremos nuestra independencia nacional, porque somos libres e independientes de toda invasión extranjera. Dominicanos, de inmediato vamos a presentarle a cada uno de ustedes las autoridades que nos acompañan en la mañana de hoy. se encuentra con nosotros en representación del doctor Teodoro Ursino Reyes, el licenciado Ángel Mendoza, para la cual le pedimos un fuerte aplauso. Y con él también le acompaña el general de la Dirección Regional Este de la Policía Nacional, el licenciado general Pablo de Jesús Dípre. Gracias por acompañarnos. Y con él le acompaña la licenciada Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, quien es titular, fiscal titular de la Procuraduría General de la República Dominicana. También les acompañan el coronel Fermín Tejeda del Ejército Nacional, que se encuentra con nosotros. Gracias por estar aquí. Con él también nos acompañan otras autoridades, como es el licenciado Tomás Franco, quien es director del distrito 0503. Gracias por acompañarnos. Y con ella también la licenciada Ibelice, que nos acompaña también, quien es subdirectora del distrito 0503. También nos hacemos acompañar en la mañana de hoy, del licenciado Rafael Moreno, quien es director regional del Ministerio de Educación. Gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña el capitán de navío, Juan Carlos Mora, que nos acompaña y está aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Con él también hacemos mención del capitán de fragata, el licenciado Rubén Darío Estevez, que nos acompaña en la mañana de hoy. Gracias por estar aquí. Quien tuvo a su cargo la oración de inicio, el paro con Raisi Guerrero de la Iglesia Santa Rosa de Lima. También pedimos un fuerte aplauso para él. Y con él también el ingeniero Luis Ernesto Corniel, quien es presidente de la sala capitular, que nos acompaña. Gracias por acompañarnos y a todos los regidores del consejo, que también nos acompañan en este evento del Ayuntamiento Municipal de la Romana. Nos acompaña también el licenciado Carlos Manuel Guerrero, quien es regidor y también presidente del Instituto Duartiano, que nos acompaña en la mañana de hoy. Fuerte el aplauso. Con él también nos hacemos mención del fiscal de medio ambiente, el licenciado Richard Willamo, que nos acompaña. Gracias por estar aquí con nosotros. También hacemos mención del licenciado Juan Pablo de Sala, quien es el director de Quisqueya Aprende Contigo, que nos acompaña en la mañana de hoy. El aplauso, señores, porque hoy estamos celebrando un poquito de sol, pero estamos celebrando nuestra independencia nacional. También hacemos mención del licenciado Julio Cabrera, quien es el director de deporte que nos acompaña. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también hacemos mención de la licenciada Bianca Vandenhorst, quien es la directora del Ministerio de la Juventud, que nos acompaña en la mañana de hoy. Gracias por estar aquí. Y con ella le acompaña la licenciada Brandy Díaz, quien es directora de CONANI, que también está aquí en la mañana de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Hacemos también mención de la licenciada Altagracia Cedeño, quien es la directora de la Junta Central Electoral, que se encuentra aquí acompañándonos en la mañana de hoy. Gracias por estar aquí. El director de Medio Ambiente, el licenciado Alberto Pujols, que nos acompaña. Y con él también Kelvin Chang, quien es director del Ministerio de Turismo, que nos acompaña también. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. También se encuentra con nosotros la licenciada Ivelice del Rosario, quien es fiscal del Tribunal de Niños y Niñas y Adolescentes. Nos sentimos bien que ustedes nos acompañen. Con ella hacemos mención del señor Pelegrín Castillo, quien es director de la Defensa Civil, que también nos acompaña. Gracias por estar aquí. Y con él, el coronel Ninú Malsumaga, quien es director de la DGC. Gracias por estar aquí acompañándonos. Y hacemos mención con él también del teniente coronel Francisco Sepúlveda, del Cuerpo de Bomberos de aquí, de la provincia de La Romana. También nos acompaña en representación del Ministerio de la Mujer, la licenciada Cecilia Reyes, que nos acompaña en la mañana de hoy. Y con ella hacemos mención de todos los directores de centros educativos del Distrito Educativo, los técnicos que nos acompañan. También hay una gran comisión en la mañana de hoy, el director del CODIA, Dani Morales, que nos acompaña también. El Instituto de Contadores, entre otras personalidades que en la mañana de hoy hacen presencia. Más adelante estaremos haciendo mención de las demás autoridades que nos acompañan. También queremos mencionar que no podemos dejar la señora, una mujer que es una mujer guerrera. Ella es la licenciada Santa Reyes, quien es encargada de género del Ayuntamiento de La Romana. Gracias por acompañarnos. De inmediato vamos a cederle este micrófono al ingeniero Luis Ernesto Corniel, quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida para todas las personalidades que nos acompañan, así como los centros educativos y la sociedad en general. Y lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a las autoridades civiles y militares que hoy honran con su presencia celebrando esta fiesta patria. Muy buenos días a todos los municipios y estudiantes que hoy, una vez más, celebramos nuestra fiesta patria. Hoy les damos la bienvenida en nombre de la alcaldía del municipio de La Romana al acto conmemoral del 175 aniversario del Día de la Independencia Dominicana. Esta patria llevada a cabo por aquellos exersos y valientes patriotas que defendieron a sangre y fuego nuestra nacionalidad. Esa misma noche, el enemigo invasor haitiano tenía las instituciones y todos los poderes dejando a los dominicanos las calles. Fue por eso que el patriota y padre de la patria, Francisco de Rosario Sánchez, atacó la guarnición de la fortaleza Osama. Y en ese mismo momento, en ese mismo momento, Matías Ramón Meya toma la puerta de la misericordia, acompañados de aguerridos patriotas, da el trabucazo y concomitantemente, hizo la bandera tricolor que marca la dominicanidad para la eternidad. Esa valiente y decidida hazaña que repercutió de forma trascendental en nuestra historia, en la cual hombres y mujeres valientes lucharon para que hoy seamos una nación libre e independiente para martirizar los derechos fundamentales de los dominicanos, nos merecemos que el Estado garantice su protección e igualdad entre sus nacionales sin ningún impedimento de una fuerza externa a persona. Hoy por hoy existen poderes allende los mares que mutilan nuestra dominicanidad, así como también fuerzas internas que día tras día insisten en destruir y manchar esta gloria por mala administración pública, por mala administración pública y abuso de poder santanistas. Aunque no nos invaden de forma directa, corrompen y obran a sus anchas, perjudicando el desarrollo de nuestra patria, pero hemos estado arrastrando esos males que frenan el progreso de nuestra nación, tal y como la corrupción sin sanción, lo que mitiga el desarrollo de los dominicanos, dando la espalda a la lucha que enalbolaron esos luchadores febreristas. Las acciones y pensamientos de los trinitarios obligan a producir cambios sociales y políticos que exigen y merecen la mayoría de los dominicanos y para libertarlas de esos horripilantes lastres que invaden nuestra sociedad. Debemos, debemos remontarnos a la fecha del 1838, cuando los trinitarios se abocaron, se abocaron a libertad, a libertar nuestro pueblo y emular el ejemplo, el ejemplo vivo del general Antonio Duvelgé y decirle, Dios, patria y libertad, viva la República Dominicana. Bienvenidos todos, muchas gracias. Ese aplauso que se sienta más fuerte para el presidente de la sala capitular del Ayuntamiento Municipal de La Romana. De inmediato vamos a tener una breve reseña de nuestra independencia nacional a cargo de la estudiante Doris Núñez, del Politécnico Lilian Bayona. La recibimos con un fuerte aplauso. Hoy el presidente de Florero es un día festivo, en donde recordamos la enseñanza patriótica. Previamente desde 1821 hubo un intento de independencia, protagonizado por el capitán Núñez de Cáceres. La ocupación generó resistencia, desobediencia civil e incluso algunas conspiraciones que fueron desveladas y hechos prisioneros o condenados a muerte a sus miembros, en un régimen que representaba cada día más el oprobio natural de la dominación extranjera. Esta independencia duró solamente 39 días. Juan Pablo Duarte constituyó el más respetado propagado de la idea independentista. El 16 de mayo de 1838, y después de regresar de estudiar en Europa, convencido por los vientos de liberalismo del viejo continente que azotaban al mismo, fundó la organización secreta La Trinitaria, cuya meta fue la creación de una patria independiente de toda dominación extranjera. La Trinitaria creció rápidamente dentro de la juventud y se extendió a las principales ciudades del país, producto del trabajo pesorero y también como resultado de una sociedad artística llamada la filantrópica, que por medio de obras de teatro iba llevando el mensaje independentista. Fue con el objetivo de crear un espíritu público. Ese mismo 16, Juan Pablo Duarte presentó a La Trinitaria dos colores, y la forma de la enseñanza que le presentaría al nuevo Estado, que se denominaría bandera dominicana. Para los años 1840, ya se movilizaban por el interior, y en enero de 1843, Ramón Matías Mella coordinaba con los líderes de la reforma haitiana la participación de los partidistas dominicanos con la conspiración con Mollet. El mismo nos metió durante 22 años. Anteriormente había logrado pasos, como fue la Reconquista, un movimiento que se gestó con el fin de expulsar a los franceses del dominio colonial. Otros, como el movimiento revolucionario, el movimiento social de la burguesía, revueltas campesinas y revueltas turbanas, movimiento obrero, la propaganda, la democracia cristiana, etc. Finalmente, Independencia Nacional fue proceso político, por el cual la parte S de la isla española, conocida como Santo Domingo, español, se independizó del imperio de aquí. Tecnicamente, la mantenía ocupada. Tomó como principales participantes a Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandro Pina, Jacinto de la Concha, Félix María Ruiz, José María Serra de Castro, Benito González, Felipe Alfado, Juan Neto Mueco, Juan Alejandro Acosta, Ángel Perdomo, Antonio Guburguer, Manuel Jiménez, Gaspar Polanco, José María Cabral, entre otros como, mujeres como, Ana Valverde, Juana Saltitopa, Rosa Duarte, María Viez, Filomena Gómez de Coba, María Trindad Sánchez, María Baltasara de los Reyes, Micaela de Rivera, y su hija Friola, entre otros. A pesar de sus diferencias ideológicas, éstos se unieron por una causa. Aunque Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, se hallaba ausente la noche del martes del 27 de febrero de 1844, en la puerta del conde de la ciudad de Santo Domingo, se hizo evidente su indescrutable resolución de ser libres e independientes, a costa de nuestras vidas, de nuestros intereses, sin que ninguna amenaza sea capaz de retratar nuestra voluntad. Este fue el sacrificio de jóvenes en defensa de su parte. Allí disparó el legendario trabucazo de la independencia, y Sánchez hizo inmediatamente la nueva bandera dominicana, al grito de Dios, paz y libertad. Había nacido la nueva república, bajo la reforma de un gobierno republicano y democrático, en un pueblo libre que rechazaba cualquier dominación extranjera. Cuando hablamos de recordar, no pensamos la importancia que esto tiene, como jóvenes, la perseverancia e imitación de estos personajes. Sobre todo, cuando pensamos en los países latinoamericanos. El reconocimiento y la valoración son el único camino para sostener el propio sistema democrático, enfrentar los problemas que dicen no tener solución. Con esto se busca crear jóvenes que tengan claro el concepto de libertad, patriotismo, que es el amor hacia nuestro país. Esto nos lleva a entender el conjunto de virtudes que nos llevan a sentir que nada de lo que nos afecta a la comunidad nacional nos es ajeno. Debemos de mantener este sacrificio de aquellos que dieron su vida para darnos a nosotros libre y con seguridad. Hagámonos por nuestra nación, hagámonos por nuestro país y volvamos a repetir, Dios, paz y libertad. Fuerte el aplauso para Doris Núñez. De inmediato vamos a pasar al monólogo en conmemoración a lo que hoy celebramos, celebramos los 175 aniversario de nuestra independencia. Por eso vamos a estar llamando a los estudiantes del Colegio Sinaí que tienen a su cargo el monólogo Padres de la Patria. Lo recibimos a cada uno de ellos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Pues el dolor de apresar a mi patria Que ya no es patria Me consume desde mis entrañas Luché con tantos deseos De ver mi Dominicana libre Mi Dominicana justa Mi Dominicana llena de hombres y mujeres Que con orgullo Continuarán esta lucha Esta lucha de todos y por el bien de todos Pero ¿Qué es lo que veo? Veo como jóvenes no honran El sacrificio patrio Jóvenes que no respetan nuestro sacrado Hino nacional No honran la bandera tricolor Que nos costó la vida Veo como hombres y mujeres Ensucian con sus malas acciones El trabajo tan limpio de nuestros ideales Corrompiendo los valores Perdiendo la ética ciudadana Con canciones sin letras Con astas sin banderas Las calles más bajas de basura Que de personas Humillando hasta lo más sumo del arte Que tanto tiempo y planes Nos costó realizar Para entregarles Una Dominicana libre Una Dominicana justa Una Dominicana llena de buenas costumbres Yo Duarte Cansado estoy de que me celebres Cada 26 de enero Y que me deshonres Todos los días del año Yo Duarte Deseo que todo cambie Yo me ya No me fuertaron a Gallas para lanzar el Trabucaso y proclamar Dominicana libre. Pero, ¿quién dijo libre? Libre lo que les falta hacer ustedes. Libres de malos deseos y malos pensamientos. Libres de práctica antivalores. Libres de irrespeto. Yo, Mella, puse mi vida en juego, no para que hoy morraras a mí, sino a tu patria. Una patria que desde el mismo trayecto del sol clama. Clama por libertad, clama por integridad, clama por hombres y mujeres que en cada uno de sus actos recuerden aquel sonar. Ese sonar dulce, pero fuerte de mi trabajo. Ese sonar que te dio libertad. Ese sonar que grita Dios, patria y libertad. Yo, Mella, quito hoy mi insignia general para entregarse a las jóvenes valientes. Jóvenes, jóvenes que amen y respeten a su patria. Yo, Mella, estoy cansada de que cada 25 de febrero tú cantas ese himno en mi honor que dice lanzaste a tu Trabuco que rugió como león, pero que al pasar los días callas. Porque las pólvoras de la dignidad humana no enciendan el Trabuco que apagado está. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Yo, Sánchez, entro por Haití porque no puedo entrar por otra parte. Si alguien quiere mancillar mi nombre, decirle, yo soy la bandera dominicana. Pero, ¿cuál bandera? Esta, esta que ya nadie respeta, esta que todos los días he asistado en centros públicos y privados, pero nadie la lleva en su corazón. Mi bandera dominicana, que con tanto orgullo llevé hasta mi muerte. Y tú, sí, tú, ¿por qué ensucias con tu irrespeto cuando caminas mientras es pisada acompañada de las gloriosas notas del libro natural? Tú, ¿por qué las dañas cuando ves su boca y de ellas solamente salen palabras obscenas, sucias y sin decoro? Yo, Sánchez, estoy muy entristecido, pues ustedes, sí, ustedes, son los encargados de mantener sus ideales en pie y no de pisotearlos, enseñando de generación en generación que mi sacrificio patrio cada vez es más débil. Yo, Sánchez, estoy cansado de que cada 9 de marzo te vistas como yo y recites mi vida, pero que te pases el año entero manchando a un menor por la patria con tus manos altas. Gracias. Señores, vamos a darle ese aplauso bien fuerte a estos chicos, porque en el día de hoy nos están demostrando de que la patria aún vive y que permanece en cada uno de nosotros, en nuestros corazones y que debemos de respetarla. Gracias al Colegio Sinaí por esa excelente exposición. De inmediato vamos a invitar a que pase por aquí al Centro Educativo Paulina Jiménez, quien tiene a su cargo una declamación patriótica. Así que vamos a recibirlos a cada uno de estos jóvenes. Por favor, en el lado izquierdo necesitamos que apaguen ese sonido que tienen. Por favor, hablamos de respetar nuestros símbolos patrios y aquí se celebra la independencia que hoy tú exhibes. ¡Pues profesor mental! ¡Pues profesor cosita! ¡Hoy prof acquisito! ¡Pues profesor! Encontraron la bandera, la bandera tricolor, reviviendo sus matices, la grandeza de su amor. ¡No hay tiempo para retroceder! ¡Habremos de ser libres, morir! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Aquel que se siente orgulloso de exhibirla! ¡Vamos a subirla bien alto y con orgullo en el día de hoy podamos sentir que estamos celebrando nuestra independencia nacional! De inmediato vamos a recibir a que pase por aquí al director del Distrito Educativo 0503, al licenciado Tomás Franco, quien tiene unas palabras de exhortación para cada uno de nosotros. Buen día, licenciado Ángel Mendoza, en representación de nuestro gobernador. Buen día, María Elisa Besosa, mi compañera del Distrito, su directora. Buen día, Rafael Moreno, subdirector regional. Y con ellos quiero saludar a cada técnico, cada director de escuela, cada maestro, a cada niño. Buen día, Reina Yaniris Rodríguez, fiscal titular de nuestra provincia. Buen día, ingeniero Luis Ernesto Corniel, y con él, cada uno de los representantes del ayuntamiento, nuestros concejales. Buen día, general Pablo de Jesús Diffré. Buen día, Pablo de Jesús Diffré, general de la policía. Buen día, Fermín Tejeda, del Ejército Nacional. Buen día, amigos de la prensa, amigos todos, bienvenidos a este lugar. Este es un tiempo cuando los dominicanos celebramos el nacimiento de nuestra república. Yo pudiera quedarme con el mensaje que expresaron los jóvenes del Colegio Sinaí. Hoy, nosotros celebramos, y ciertamente Juan Pablo Duarte y los hombres y mujeres que lucharon por esta patria, esperan de cada uno de nosotros que cada día nos levantemos a actuar y a trabajar conforme a los principios que se establecieron. Juan Pablo Duarte pensó en el estudio, Juan Pablo Duarte pensó en la honradez, Juan Pablo Duarte pensó en la colaboración, Juan Pablo Duarte pensó en el prójimo. Y hoy, yo puedo decir que cada dominicano, cuando nos levantamos y en cada lugar donde estamos, no solo debemos de decirnos con nuestra boca, sino que debemos de decirnos con nuestro accionario. Pienso que nosotros tenemos el mejor país, nos ha tocado la mejor tierra, y somos los dominicanos que tenemos que decirnos en cada lugar. A mí me da pena cuando alguien dice que ciertamente no estamos en el cielo. Estamos en República Dominicana, donde tenemos dificultades, donde hay cosas que tenemos que mejorar, pero hoy nos toca a nosotros producir esos cambios, con nuestra forma positiva de hacerlo, con nuestra forma correcta de hacerlo. De manera que en nuestra escuela, en nuestro trabajo, ese tiene que ser nuestro pensamiento. Duarte y los hombres que lucharon por nuestra patria, dieron no solamente su tiempo, no solamente sus bienes, dedicaron su vida. A nosotros, hoy, por la gracia de Dios, no nos toca dar la vida. Nos toca hacerlo con un ejemplo positivo y de la mejor manera. De manera que hoy es un día que debe de marcar nuestra vida. Si en algún momento lo estamos haciendo, no de la forma correcta, creo que hoy es el día para nosotros comenzar a pensar. Dominicana necesita de mí para ser una república cada día más fuerte. Así que Dios me le bendiga y que ese sea nuestro ideal, que ese sea nuestro pensamiento. ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva la República Dominicana! Y en este momento, los estudiantes del Politécnico Lilian Bayona tienen a su cargo una canción a la patria. Recibimos con un fuerte aplauso a los estudiantes del Politécnico Lilian Bayona. ¡Gracias! 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 Dominicana, Dios mío, ayúdame tus hijos, gata el corazón, abre tu sala, sulta los cielos, llena de gloria, paz y honor. Dominicana, Dios mío, ayúdame tus hijos, ser la más noble del amor del sol, abre tus manos, amor eterno, llena de paz y gloria, y por siempre bendecida de Dios. Llena de paz y gloria, y por siempre bendecida de Dios. Llena de paz y gloria, y por siempre bendecida de Dios. Llena de paz y gloria, y por siempre bendecida de Dios. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! Se sienta el aplauso para estos jóvenes que muestran que solo desde la escuela se construye la patria dominicana. De nuevo el aplauso para la República Dominicana. Con el orgullo de ser dominicanos, subimos nuestras banderas. Dios, patria y libertad, República Dominicana. Bien, pero esas banderas que estén ondeando bien alto, bien alto, y vamos a darle un fuerte aplauso primeramente a Dios. Y luego a nuestra patria que es merecedora de ella, pues somos dominicanos. Y hoy celebramos nuestro 175 aniversario con orgullo en la provincia de La Romana. Y todos somos, y gritemos, ¡Dominicanos! ¡Que somos! ¡Que somos! ¡Que somos! ¡Arriba las banderas! ¡Porque somos dominicanos! Y como dice el buen dominicano, de pura cepa. Bien, señores, de inmediato tenemos a un invitado especial en la mañana de hoy en este evento. Él es el licenciado Juan Ernesto Silva, y viene en representación del Instituto Duartiano de la ciudad de Nueva York. Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, quien viene a recitarnos una poesía. ¡Aplausos! 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 Hoy en el aroma de la patria entre niños y el aroma de las florestas de este parque, recibe un saludo de los dominicanos a través de mí, que estamos en la diáspora en Nueva York honrando la patria, a través del Instituto Duartiano. Para ustedes, un breve poema que expresa la inquietud de la diáspora dominicana patriótica por el abandono de los valores. Y dice así, ¡Soplaba un viento seco y frío en la neoyorquina americana urbe donde me lanzó el destino mío! ¡Cuando la intolerancia me perseguía y no pude disfrutar por años el cariño de los míos! ¡Fue así cuando mis ojos me llevaron a contemplar un pensil de hermosas flores en la acera colocadas! ¡Tenían colores de puro ensueño! ¡Habían lirios, claveles y variadas rosas que llamaron mi atención y le pregunté al dueño si acaso no tenía lirios blancos, pero que no estuviesen en arreglos hechos! ¡Fue lo letrerito que en cada arreglo se exhibía! ¡Le sugería a mi pobre economía que muchos lirios para Duarte comprar yo no podía! ¡¿Y para qué quiere usted lirios blancos desde el cuerpo y no en arreglos hechos, señor?! ¡Es que son para el padre de mi patria, cuya estatua estalla en la calle Canal Vandalizada, de indiferencia, de olvido y de irrespeto! ¡Porque mis compatriotas están muy distraídos y nuestros funcionarios, indiferentes o corrompidos! ¡Deme usted lirios blancos para honrar a Duarte, que salen allí su aroma y sus colores bendecidos, junto al negro un bronce de aquel pequeño parque en esta ciudad que recita tanta gente perseguida! ¡Me trajo el forestero un hermoso montón de lirios aún humedecidos! ¡Y le dije, señor, yo no tengo dinero para tanto! ¡Y era verdad! ¡Pero entonces sonreí satisfecho cuando me dijo, ¡Si son para Duarte, llévela, grate buen amigo, que yo también de mi amada tierra fui deportado! ¡Llévela! ¡Y dígale que yo también lloré y que rabié contigo! ¡Tomé el hermoso montón de lirios y lo llevé hasta la vida estatua que por buenos dominicanos, allá en la calle Canal, hace muchos años, fue erigida! ¡Entonces mire al cielo donde una nube pasaba, dejando caer la lluvia en lágrimas de rabia convertida! ¡Muchas gracias, compoteota! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias al señor Silva, del Instituto Duarteano Filial Nueva York! Y es asistido por el concejal Carlos Manuel Guerrero Castro, presidente del Instituto Duarteano Filial La Romana. Y con el discurso central de este acto de conmemoración del 175 aniversario de la Independencia Nacional, en representación del doctor Teodoro Ursino Reyes, gobernador provincial de La Romana, quien se encuentra invitado a participar en los actos oficiales junto al presidente de la República, el licenciado Ángel Mendoza Sepúlveda, asistente de gobernación con el discurso central de este acto. ¡Muchas gracias! Saludos, licenciado Tomás Franco, director del Distrito Educativo 0503. Saludos a la licenciada Elizabeth Sosa, quien es su directora del Distrito 0503. Saludos al licenciado Rafael Moreno, quien es su director regional de Educación. Saludos al ingeniero Luis Corniel, quien es el presidente del Consejo de Concejales. Saludos a la magistrada Reina Yaniris Rodríguez, quien es la fiscal titular de nuestra provincia. Saludos para el general Pablo de Jesús Viprey, quien es el director regional este de la Policía Nacional. Saludos para el señor Juan Ernesto Silva, quien es representante del Instituto Gartiano en la Comunidad de Nueva York. Saludos para el licenciado Carlos Manuel Guerrero Castro. Con ellos, saludos a las autoridades regionales, provinciales y municipales que representan dignamente al gobierno central. Saludos a las autoridades civiles, militares y esclesiásticas. Saludos para los medios de comunicación que están cubriendo este magnífico evento. Saludos, pueblo de la Romana. No puedo dejar pasar por alto, en el día de hoy, yo estaré aquí frente a ustedes, representando al señor presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina Sánchez, y con él, al honorable gobernador de la provincia de la Romana, el doctor Teodoro Ulcino Reyes. Para mí, es de gran satisfacción, y debo de hacerlo público. Una responsabilidad tan alta, y estas dos figuras de la política, hacerme partícipe de ella, tengo que agradecerlo. Muchas gracias para ellos. Hoy, 175 años después de que Emilio Prudón escribiera las notas, y José Reyes, la música de nuestro himno nacional, las astas en cada institución pública y privada de nuestro país, ondean el más insigne y sublime símbolo patrio, que es nuestra bandera tricolor. Pero para ello, nuestra historia recoge que se tuvieron que librar más de 16 batallas, batallas que nosotros luchamos con el fervor con el que cada dominicano, al sol de hoy, defiende su honor. El sueño por la libertad para ese entonces, se convirtió en una epidemia que cubrió cada uno de los campos dominicanos. Y la libertad se concebió en ese entonces, hace ya 175 años, en esa quimera que nuestros ancestros hoy nos hicieron realidad. Para mí, como joven dominicano, es imposible pararme aquí frente a ustedes y no mencionar el nombre del Patricio Juan Pablo Duarte, quien a sus 16 años de edad, concebió la libertad de la República Dominicana. Pero para ello, jóvenes, tuvo que prepararse. Y comenzó una larga travesía que inició en Estados Unidos, luego pasó a Francia y culminó en España, donde se concibió por vez primera el sentimiento de Dios, patria y libertad. A sus 25 años fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria y solo con 31 años consiguió la libertad de nuestra nación que hoy llamamos República Dominicana. Actualmente, nuestro país necesita más que nunca que defendamos su integridad y luchemos por su desarrollo. Pero que lo luchemos no con las armas, sino con nuestros talentos, con nuestro trabajo y con nuestras acciones éticas. Jóvenes, vamos a emular los principios y valores de cada uno de los patriotas. No importa en qué posición tan encumbrada nosotros estemos. Invitemos a Duarte y a los héroes de febrero del 1844. Invitemos a todo lo largo y el tiempo a aquellos que han reafirmado su acto patriótico y su soberanía con sus acciones patrióticas. Y en esta mañana luminosa en que reafirmamos el orgullo de ser dominicano, debemos de recordar las palabras inmortales del patricio. O somos libres e independientes o se hunde la isla. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Dios, patria y libertad! ¡Muchas gracias! Ahora sí que suenen los tambores, ahora lo pueden sonar y aplaudamos. Porque celebramos con orgullo nuestra nacionalidad. Y como dice el buen dominicano, en buenas manos, dejó el doctor Teodoro Urcino Reyes, el pandero. Digna representación del licenciado Ángel Mendoza, en representación del doctor Teodoro Urcino Reyes. De inmediato vamos a hacer entrega de las ofrendas florales. Así que vamos a invitar a cada una de las instituciones quien tienen a su cargo esa entrega. Iniciamos de inmediato con la Gobernación Provincial de la Romana. Invitamos a todo el equipo de la Gobernación y a Ángel Mendoza de inmediato que pasen para que se tomen la foto aquí y entreguemos formalmente nuestra ofrenda floral. Vamos a invitar a todo el equipo de la Gobernación que pase por aquí, por favor. El equipo de la Gobernación, por favor. Vamos a invitar a tomar la foto. Y próximo pasa el Distrito Educativo 0503, después de la foto, para que hagan formalmente la entrega floral. Bien, vamos a invitar al Distrito Educativo 0503, que pasen, se pueden quedar, Ángel, se pueden quedar. Que pasen por aquí, así como también a las autoridades que les acompañan. Vamos a invitar al Presidente también que pase por aquí, de la Sala Capitular y Belice del Rosario, que pase. El Presidente, Director de la MED, de la Armada, de la República Dominicana, del Ejército Nacional. Las autoridades pueden pasar en sentido general. Vamos a hacer la entrega con las demás instituciones. Vamos a esperar un momentito las personas del Distrito que terminen. Recordándoles que aún no hemos terminado. Después de la entrega floral, vamos a entonar nuestro glorioso himno nacional. Y posteriormente, saldremos desfilando a la Iglesia Santa Rosa de Lima para el Tedeo en la mañana de hoy. Bien, vamos a tirar la foto. Y posterior pasa la Alcaldía Municipal de La Romana. La Alcaldía Municipal de La Romana. Por favor, vamos a hacerlo breve. Se quedan ahí las autoridades. El Distrito Educativo, por favor. Vamos a hacerlo breve, por favor. Tenemos al Distrito Educativo, que se tiren la foto. Y ahí mismo continuamos con la Alcaldía. Vamos a esperar que la gente del Distrito se tiren las fotos. Y luego, posteriormente, la Alcaldía Municipal, recordándoles que todavía no terminamos. Y cuando estemos entonando nuestro himno nacional, hacer reverencia para clausurar el evento aquí en el parque. Y posteriormente pasar a la Iglesia Santa Rosa de Lima. Bien, de inmediato terminamos el Distrito Educativo. Vamos a pasar a la Alcaldía Municipal de La Romana, por favor. La Alcaldía Municipal de La Romana. La Alcaldía, por favor. Con todos sus concejales y el Presidente de la Sala Capitular. Ayuntamiento Municipal, por favor. Bien, y posteriormente pasa el Instituto de Contadores Públicos autorizados de la República Dominicana que pasa al Instituto de Contadores por favor y puede ir acercándose el CODIA los ingenieros del CODIA que después le toca a ellos las personas del CODIA por favor que pasen por aquí el CODIA y después el personal de Guarón vamos a invitar al CODIA que pasen el CODIA y posteriormente Guarón recordándole a las autoridades que después de aquí partiremos a la Iglesia Santa Rosa de Lima para el TVO Bien, por favor las personas de Guarón que pasen las personalidades de Guarón recuerden por favor que después de esto en unos instantes estaremos entonando nuestro Hijo Nacional por favor las personas que están tocando recuerden que vamos a entonar nuestro Hijo Nacional para clausurar el evento aquí en el parque y necesitamos que usted como dominicano solemne pueda honrar nuestro Hijo Nacional y con la interpretación de la banda de música municipal del municipio de la Romana bajo la dirección del maestro Michael Cepis el himno de la República Dominicana ¡Gracias! 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 ¡Feliz fiesta de la independencia! ¡Que viva la República Dominicana! Las autoridades iniciamos en el desfile para dirigirnos a la parroquia Santa Rosa de Lima al solemne Tedeon con motivo del 1775 aniversario de la independencia nacional. El padre Raisi le dará la bienvenida en las escalinatas de la parroquia. El padre Raisi le dará la bienvenida en las escalinatas de la parroquia. El padre Raisi le dará la bienvenida en las escalinatas de la parroquia. El padre Raisi le dará la bienvenida en las escalinatas de la parroquia. El padre Raisi le dará la bienvenida en las escalinatas de la parroquia. El padre Raisi le dará la bienvenida en las escalinatas de la parroquia. El padre Raisi le dará la bienvenida en las escalinatas de la parroquia. El padre Raisi le dará la bienvenida en las escalinatas de la parroquia. El padre Raisi le dará la bienvenida en las escalinatas de la parroquia. El padre Raisi le dará la bienvenida en las escalinatas de la parroquia. El padre Raisi le dará la bienvenida en las escalinatas de la parroquia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Tomás Franco, quien es el director del Distrito Educativo 05-03 del Municipio de La Romana. También hubo poesía coreada, dramatización y canto a la patria por parte de diversos centros educativos públicos y privados de aquí de La Romana. ya de manera previa, con anterioridad se había realizado un vistoso desfile de las principales autoridades y los estudiantes que partió principalmente desde el Parque Club de Leones más conocido como La Rotonda y dicho desfile culminó aquí en el Parque Duarte de la Romana también partieron otros desfiles desde otros puntos de la ciudad desde el Centro Mutualista también desde el Parque de las Enfermeras que está frente al Hospital Público Francisco Gonzalo de la Romana y todos estos desfiles culminaron, terminaron su trayectoria aquí en el Parque Duarte de la Romana hay una gran cantidad de autoridades, de personalidades de padres, de jóvenes que están participando en este evento, en esta celebración, en esta fiesta nacional como es el 175 aniversario de nuestra independencia nacional hemos estado transmitiendo, FranklinGoldero.com ha estado transmitiendo desde esta mañana todo lo relacionado se ha destacado la gran participación de la juventud en la agenda heroica de nuestra independencia que están participando en el cuadro Catedral estamos, 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 estamos ¡Gracias! 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 Bueno, gracias a todos quienes hicieron esta transmisión en vivo y cuando culmine pueden ver esta región en nuestra cuenta de Facebook práctico de los reportados para todos ustedes Gracias por ver el video